Es muy simple, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Canal UCR se complace en presentarle una serie animada basada en una de las más hermosas historias jamás contadas. El Principito. Acompáñan los ya entrañables personajes de la novela a vivir nuevas aventuras en esta serie animada. El Principito. Una serie para ser disfrutada por toda la familia. Estreno este lunes 18 de julio a las 7 y 30 de la noche por Canal UCR. Televisión con sentido.